En la competición, imagínate, mi improvisación los arremeta Imagínate, viene Z, me dicen dale arranca Vos no necesitas ganar ni siquiera la respuesta Está todo más que fríamente calculado Ejen hace la última batalla con el nero Me nombró cuatro veces, corté enamorado ¡Ja! No descanto, imagínate, como yo paso Es que tranquilamente yo revivo como a tabletando Guau, yo me mierda, no puedo rapear Tengo acá todo el nivel No me importa si va vos o va él Yo los mato tan cruel Es que Z es un metafísico demasiado fuerte El primer raperos sin libreta en tirar una mina de la cima de la torre ¡Perdío! ¡Tanto hernitia! Muchos no entendés que así se mata aquí Eran a hacer conmigo, pero mi rabiné que me las destaca aquí Ese me dice que quiere rapear y se quiere morir Para rapear bien no necesitas respuesta, necesitas fluir Lo que es vos no te sale, rompo canales No pueden hacer los rimas abismales Cada vez que yo rapeo no entende Detonó las instrumentales Y pueden hacerlo conmigo Y no entender que seamos de aquí Quieren hacerlo conmigo Viene ahí no necesitas respuesta Yo vos sabés que me lucifre con esa rima que juega constante Lo nombró una vez y lo puso cuatro veces para sentirse importante No puede comer, pero sabés que vos me tenés al delante Hacés así, así, rapea Vos todos sonás en un parlante Es la verdad, lo hago tranca Sabés que va profundo El que irá en el último Eligión si mal pensó que era segundo Un estúpido no sabe dónde mierda está rapeando Sabés que lo hago en cualquier lado La rima sabe que te va mostrando Esta es la verdad, borra pero de mierda No podía contar nada con el corte del M.Shady Va, dispara, va la brasa en tu cara No seas mueca porque sabés que tu prima no te para Es buen para ti que traigo Quedas calladita Quieres rapiar contra mi Así que yo acaso a tu chica Es muy fácil decirme hermano Que mi flow te derrita Si yo soy el pescador Y vos no la mojadita Es más fácil decirme ¡Gracias!